Un colegio de un resguardo indígena de Páez, Cauca, fue destruido por los dos sismos que se registraron en los últimos días en el suroccidente del país. Más de 600 niños se quedaron sin clases. Así quedaron las instalaciones de la institución educativa Benjamín Dindicué, del resguardo indígena Caloto Huila de Páez, Cauca. 614 alumnos se quedaron sin donde recibir clases. Se cayeron dos aulas y ocho están abreviadas totalmente que no se puede utilizar en este año. Tenemos 614 estudiantes que no tenemos a dónde brindar lo que se merecen los estudiantes, el derecho de los niños. La estructura no aguantó los fuertes sismos que se registraron ayer y el pasado fin de semana. Es la hora que no han venido, nadie dice nada y preocupados con la comunidad y con 614 estudiantes. Es muy lamentable para brindar ese espacio educativo en esta institución. Según el Observatorio Sismológico y Vulcanológico de Popayán, la actividad sísmica continúa. Esa actividad tectónica, como le digo, pues seguirá registrándose, por lo menos esperamos unos días más, así como se vino comportando a partir del sismo del sábado, pero no ha involucrado ningún cambio. Pidieron estar atentos a cualquier información que se genere desde esta oficina.